Te veo pálida, no eres la misma Estás cambiada y donde está tu sonrisa Recuerdo el día en que tuvimos que enfrentarnos a esa mala noticia La buena cara ante los problemas Y decidimos enfrentarlos por duros que fueran Tú me enseñaste, es valentía Ahora nos toca demostrarlo en esa vida ¿Cómo comprender que una dura enfermedad Corra por tu cuerpo a tan gran velocidad? Debería asimilar que poco a tiempo llegaría a su final No, no hay dolor tan duro No hay en este mundo Que Dios con su amor no pueda llenar Que Dios con su amor no logre sanar No hay dolor tan duro No hay en este mundo Que Dios con su amor no pueda llenar Que Dios con su amor no logre sanar Nos encontrábamos muy confundidos Cuando más unidos estuvimos Muchas preguntas y pocas respuestas Confiaba en Dios de que saldíamos de estas Pasaba el tiempo, nada mejora Solo lloraba cuando se encontraba a solas No soportaba que sintiera algún dolor Quisiera estar en su lugar Eso yo le pedí a Dios Pero... Tuvo que llegar aquel noviembre 22 Cuando en los brazos de mi hermano y yo Mi madre murió Es el peor día de mi vida Pero fue cuando su cuerpo descansó No, no hay dolor tan duro No hay en este mundo Que Dios con su amor no pueda llenar Que Dios con su amor no logre sanar No hay dolor tan duro No hay en este mundo Que Dios con su amor no pueda llenar Que Dios con su amor no logre sanar No, no hay dolor tan duro No hay en este mundo Que Dios con su amor no pueda llenar Que Dios con su amor no logre sanar No hay dolor tan duro No hay en este mundo Que Dios con su amor no pueda llenar Que Dios con su amor no logre sanar Oh, 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 oh